Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Valenzuela, estoy acá en la firma del convenio entre Santiago 2023 y PF. Junto a FIU, te invito a ver este video. ¡Mirá! La verdad es que es una alianza sumamente importante para nosotros, ya que no solo se firmó hace muchísimo tiempo, la verdad, entre ambos, pero significa un tremendo aporte para el desarrollo de los fuegos. Para nosotros es un honor participar, poder apoyar al deporte y, en forma especial, participar de Santiago 2023. Para nosotros es espectacular. PF no es una sorpresa para nosotros verla en esta alianza junto a los deportistas, porque ya lleva mucho tiempo con el Team Chile. La alianza de PF con Santiago 2023 va a ser unos buenos juegos. ¿Qué es la alianza? Bueno, es una muy buena alianza que hoy día ya se terminó de considerar. Estamos muy contentos, muy felices de todos los deportistas. Me parece muy bien. PF es una marca muy reconocida en Chile y que va a lograr que se desarrollen mucho más los Juegos Panamericanos 2023. Gracias. 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 Gracias.